Estuvieron encerrados algunos hasta 30 años posterior a ser abandonados por su propia familia, por la comunidad Y hoy tienen una nueva esperanza Hoy están los ojos llenos de alegría, una sonrisa marcada en el rostro de esperanza para vivir dignamente en un entorno comunitario Estas personas son usuarios residentes del hospital psiquiátrico, son personas que padecen de un trastorno mental Pero que tuvieron un tratamiento y tienen una alta médica Son personas que están aptas para vivir en una comunidad, para poder realizar actividades de la vida diaria dentro de una comunidad que le pueda acoger En un entorno cálido, con la contención del hogar y con personas que le puedan ir enseñando de nuevo ciertas habilidades que fueron perdiendo debido al encierro El Estado paraguayo hoy día tiene una ley de salud mental que es la 7018 Que establece un trato dignificado en la persona, centrado en la persona, en su familia y en su comunidad Uno de los artículos de la ley establece que el hospital psiquiátrico debe reconvertirse en un centro de atención de urgencias psiquiátricas ¿Qué quiere decir esto? Que se elimina la sala de larga estancia de los usuarios Y para lo cual se van generando dispositivos sociocomunitarios como ser los hogares sustitutos y los hogares residenciales de estadía permanente para personas mayores de 60 años Es importante dignificar como siempre a la persona, establecer el vínculo dentro de la comunidad y de un entorno familiar RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer Cooperativa Fernheim Cooperativa Neuland FECOPROD Inverfín Record Electric Grupo Hilagro Chacomera Automotores Classic Motos Lacteos Lactolanda No Provincial